¿Con botón o...? Bueno, no cae... ¡Ah, que estáis ahí, perdón! Eh, bueno, ¿qué más da? Eh, noticias del Barça. Con botón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, finalmente con botón. Bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, teniendo toda la actualidad referente al equipo culé. Como siempre, como cada día, en este vídeo hay cositas, eh. Como siempre, muchas informaciones respecto al Barça que van todas recopiladas en este vídeo. Pero antes de empezar, lo que tengo que pedirte es que te suscribas al canal, si es que aún no lo has hecho. Lo puedes hacer aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, con toda la actualidad en el mundo del fútbol. Y te recomiendo que te pases por mi Instagram, porque muy prontito voy a hacer un directo para contestar a todas vuestras preguntas, lo que queráis. Y además también estoy subiendo contenido muy divertido sobre un modo manager en el FIFA, que de momento está yendo ahí la cosa. Estoy apurado con la permanencia con el rayo, pero bueno, os podéis pasar por mi Instagram que me da ilusión, pues, con el directo que estuvierais por allí, claro que siempre. Pero no, estamos aquí para hablar del FC Barcelona, que ya por fin tiene a Leo Messi en la ciudad condal y ha vuelto desde Dubái después de ese viaje tan exótico. Leo Messi ha recargado las pilas para este final de temporada y, por supuesto, pues para afrontar estos ocho próximos partidos que quedan antes de que acabe este año 2018. Así que lo he dicho, Leo Messi, después de ese viaje a Dubái, con las pilas cargadas en Barcelona. Y hemos visto ya a más futbolistas del Barça ser protagonistas. Por ejemplo, Denis Suárez ha estado en la gala People in Red. Aquí tenemos al propio Denis Suárez y comentar que Jasper Ziles en el portero holandés está de enhorabuena porque se ha metido en la final de la UEFA Nation League con la selección de Holanda. Así que, enhorabuena a Jasper Ziles en que va a jugar esa final de la UEFA Nation League. Entre estos jugadores del Barça, pues, ninguno ha asegurado su plaza. Finalmente, los franceses no van a esa final de la UEFA Nation League. Holandeses, suizos, portugueses y también ingleses. Y entre esos holandeses incluye a Jasper Ziles en que va a convocado para esa final de la UEFA Nation League va con Holanda a jugarla. Buena noticia para Ziles y la que espera que también sea buena noticia es para Rafinha Alcántara, el cual está deseando jugar con Brasil. Después de su convocatoria ante la lesión de Casemiro está deseando debutar de nuevo con la selección brasileña. SR Debut que jugarán contra Camerún. Quiere jugar o Rafinha, por supuesto, como no, Arthur Melo. Además, comentar que según informa hoy el diario ASCoutinho está ya recuperado prácticamente con el FC Barcelona. Esta semana está llamado a que vuelvan los entrenamientos y para estar al 100% de querer ese partido contra Atlético de Madrid, para estar a la disposición de Ernesto Valverde. Coutinho lleva entrenando todo el fin de semana. Pese a que el equipo tenía libre, Coutinho se ha quedado en Barcelona entrenándose en solitario. Parece que ese entrenamiento en solitario ha merecido la pena cuando vuelva toda la plantilla. Precisamente el martes Coutinho formará parte de ese entrenamiento con el resto de los jugadores. Y por último, el viernes si todo va según lo previsto y la recuperación marcha bien estará ya disponible para Ernesto Valverde para jugar ese sábado contra Atlético de Madrid. El viernes tendría ya ese alta médica con el Barça. Así que necesitaremos de Filipe Coutinho, que parece que tiene ya muy buena pinta respecto a esa recuperación de la lesión que sufrió pues hace ya cosa de dos semanas. Le ha venido bien a Coutinho este parón de selecciones. Por cierto, ha sido protagonista hoy en unas nuevas camisetas que ha sacado Nike. Una especie de camisetas conmemorativas que ha compartido a través de sus redes sociales cómo serían las camisetas del Barça en versión NFL. Ha compartido diferentes equipos y las del Barça serían así. Han cogido el ejemplo de Filipe Coutinho, como está viendo, sin escudo ni nada por el estilo, solamente con el número. Están chulas, eh. Están chulas. Por cierto, informa Diario Sport de un pacto bastante llamativo que yo no conocía ni nada por el estilo. Pero bueno, dice Sport, eso es lo que dicen ellos, eh. Que el propio Rakitic y Valverde llegaron a un pacto este verano para evitar que Rakitic se marchara rumbo al PSG. Lo han llamado el pacto del PSG. Según el cual, pues el propio Valverde le aseguraba a Rakitic que va a seguir siendo indiscutible durante toda la temporada en el mediocampo del FC Barcelona que no iba a estar por quitarle, ni mucho menos que va a seguir teniendo ese mismo estatus de titular. Quizá por eso se explique que Rakitic haya jugado tantos partidos en este inicio de temporada es el pacto que desvera el Diario Sport. Un Rakitic que está lesionado tres semanas, no está disponible ante el Atlético de Madrid, pero si espera, está el día 28 de noviembre contra el PSG de Indómen. Quiere estar disponible Rakitic ya de cara a ese partido, para que más o menos cumpla los plazos previstos. Falta saber quién será su sustituto en ese partido contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Parece que suena con mucha fuerza Arturo Vidal, pero cuidado con seguir Roberto, que es otra opción que está barajando también Ernesto Valverde. Los entrenamientos de esta semana y los viajes de la selección serán decisivos para estos futbolistas. Comentar además también que se enfrenta el Atlético de Madrid ante el que llevan ocho años sin perder como visitante contra el equipo colchonero en Liga. Por lo tanto, el balancer es bueno para el FC Barcelona. Ya hemos escuchado antes un vídeo, lo he analizado antes aparte. Ese mensaje que le ha mandado Luis Suárez a Ousmane Dembélé. Esa crítica que le ha hecho para que mejore su actitud con el Barcelona. Por su parte de Chant se ha mostrado crítico precisamente con todos aquellos periodistas, con toda aquella prensa que no deja de sacar noticias negativas y noticias de esta deportiva sobre Ousmane Dembélé. De hecho de Chant que hay que dejarle tranquilo al futbolista francés. El Barça de momento lo ha dejado tranquilo, pero parece, también según de Vela, diario Sport que después de volver de este parón de selecciones tiene pensado reunirse con él de cara a ponerle un ultimátum para que no vuelva a suceder lo que pasó antes de este parón de selecciones. La falta de actitud de Ousmane Dembélé. Es lo que dice el propio Diario Sport y que, bueno, lo que esperan es que Dembélé reaccione de una vez con esta reunión que quiere tener el club con Ousmane Dembélé para normalizar también un poquito la situación. ¿Qué pasa a esa reunión finalmente? Por supuesto, informaremos por aquí. He hablado Clarence Eddorf, el seleccionador de Camerún, que es el combinado que se enfrenta precisamente a Brasil, para comentar pues que Neymar se equivocó marchándose del Barça. Así son sus palabras. Neymar se equivocó marchándose del Barça porque piensa que necesita un equipo mayor para seguir creciendo como futbolista. Dice el propio Clarence Eddorf que en el PSG, pues por supuesto no ha crecido ya más como futbolista después de lo que creció en el FC Barcelona. Palabra de Clarence Eddorf sobre Neymar y por cierto, hablado ante Griezmann, lo hemos escuchado sobre por qué no fichó por el FC Barcelona. Esto ha dicho Griezmann. ¿Ao Barça, yo voy a convertir un de muchos lieutenants de Messi como Neymar fue? ¿Coutinho 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 fue? El futbolista francés ha dicho, entre otras cosas, que fue por no estar a la sombra de Messi, pero sobre todo lo que más le importó a la hora de tomar esa decisión fue sus compañeros y el club del Atlético de Madrid a la hora de elegir quedarse como colchonero. Así son las cosas, así es el mercado. Por cierto, hablando de ese mercado, el Barça tiene dos nuevas prioridades para el año 2019. Quiere fichar a Rabiot y a Delict sí o sí. De Rabiot están pendientes de esa renovación. A ver qué pasa con él finalmente, si renueva o no. En el Barça le interesa mucho este perfil, en concreto sobre todo por su precio, porque sería gratuito si finalmente llega procedente del PSG y porque Arika Vidal es un futbolista que le gusta mucho. Así que pendientes de Rabiot a ver qué pasa, porque en el Barça ya ven cada vez más lejos a Frenkie de Jong, que parece que todo apunta a que fichara por el Manchester City, como ya comentábamos por aquí y como la gente nos atribuyó a desmentir y comentar también precisamente dentro de este FC Barcelona que Delict interesa mucho, de cara a reforzar esa defensa. Además parece que Vermael se va a marchar del FC Barcelona. De hecho hay informaciones que le señalan que puede marcharse rumbo a la Premier y de ahí sigue siendo la pérdida para el Barça en la defensa y prácticamente en el mercado de fichajes. A ver qué pasa porque ya sabemos que hay otras opciones para la defensa, como hemos comentado estos días por aquí, como Koulibaly, etc. pero parece que Delict es el plan A. Por otro lado, comentar que también siguen de cerca a Luka Jovic, futbolista servio, que precisamente juega en el Lintral de Frankfurt. Es una de las grandes sensaciones en este inicio de temporada. En la Bundesliga porque lleva nueve goles en nueve partidos. Tiene 20 años, está seguido por el Benfica y comentan diferentes medios de comunicación que vieron a representantes del Barça en el último partido que jugó Jovic de la selección de Serbia ante la de Montenegro. Destacar que en ese partido Jovic pues poco le dimos porque jugó tan solo siete minutos. Así que el representante del Barcelona que fue a ver en directo a Jovic no se marchó. Le estaba diciendo Jovic a Jovic demasiado tiempo. Le había tan solo siete minutos. Uf, este chiste es malísimo, malísimo. Bueno, va a ser un poquito más de información porque la comedia tampoco parece que sea muy fuerte y bueno, destacar precisamente según la prensa inglesa dos noticias referentes al Barcelona, referentes a esas lidas de futbolistas. Ya hemos comentado de Vermaelen pero además también añaden que Denis Suárez podría marcharse en un poco al Arsenal. Parece que el equipo Gunner está muy interesado en los servicios de Denis Suárez. Veremos a ver qué sucede y también parece que Pochettino el otro día el viaje que hizo hacia Barcelona no fue en balde cuando fue al Mini Staddy a ver en directo al Barça B. Estaba siguiendo a Ricky Puig. O de eso informa la prensa inglesa que a Pochettino le gustó mucho el papel que hizo Ricky Puig ante el Cornell. Un futbolista que le siguen muy pero que muy de cerca. Es que en este Barça B, pues al final hay futbolistas que destacan bastante, como es el caso de Carles Salenya el futbolista amuleto del Barça B. Cuando juega Carles Salenya, el Barça B por lo menos últimamente ha conseguido ganar los partidos. Y otro futbolista que también está destacando en el Barça B no es otro que Musa Guagué, futbolista que fichó al Barça, el senegalés, este pasado verano y ha dicho que se había preparado para llegar al primer equipo. Esto dice Musa Guagué. M'adapto al joc del Barça perquè m'agrada molt jugar a la pilota. És el meu perfil i vull aprofitar aquesta oportunitat per guanyar experiència. Seria un honor jugar amb Messi i els altres que són fantàstics. És el millor jugador del món, així que treballaré molt dur per arribar. Sé que serà dur, però ho faré. Ara estic en una temporada per demostrar que puc jugar al primer equip. Demostraré per què he arribat aquí i després veurem si arribo a la primera equip. En ese mismo verano, aunque luego ya sabemos que su etapa allí no fue tan bonita como se esperaba, tuvo roces con Guardiola y dan solo duró un añito Ibrahimovic. Y nada, se acaban estas noticias del Barça con muchas informaciones como es cada día. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ella y si sabes dónde la puedes dejar, ¿no? Aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas así ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por Instagram donde pronto haré un directo contestando a todas las preguntas que te apetezca y por supuesto seguiré subiendo contenido. Además de por aquí por David de la Lucha y otro canal de Lucha Libre www. Tienes enlace en la descripción y también en mi perfil. Y en definitiva, poco más que comentarte, salvo que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Auxilio me desmayo! ¡Suscríbete al canal que si no me rayo! ¡Xa vida, 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 las eras! ¡Remix! ¡Xa vida, 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 las eras! ¡Las eras! ¡Remix! ¡Auxilio me desmayo! ¡Suscríbete al canal que si no me rayo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Se acabó, chimpón!